Pues porque está embarazada, está esperando un joterillo, no sabemos si bailador o cantador, pero pues su estado le impide bailar, pero ellos tres son los responsables del trabajo al frente de este grupo y escuela de baile, así que para ellos también un aplauso les pido. Bueno, y después de este bolero de Zaragoza, volvemos al canto. Y antes les decía que uno de los pilares sobre los que se asienta cualquier escuela es su cantera, pero también otro de los pilares sobre los que debe asentarse cualquier escuela es sobre la veteranía de los cantadores o de los bailadores que ya tienen más experiencia en estas lides, que han pisado más tablas y que tienen una trayectoria en los escenarios de sus espaldas. En este caso serán dos coteros más veteranos, Adelina Redón y Daniel Romero, quienes les ofrezcan sus jotas de estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!